Nuestro corazón oscila entre los bienes del mundo y los bienes eternos. ¿Dónde está nuestro corazón? Donde hemos colocado nuestro tesoro. En el Evangelio de hoy, Jesús nuestro Señor nos recomienda no acumulen riquezas en este mundo, donde se la comen la polilla, donde se la roban los ladrones. Acumulen riquezas en el cielo. Y además nos dice, donde está tu riqueza, está tu corazón. Es bueno en este día, por tanto, examinarnos y preguntarnos ¿dónde está colocada nuestra seguridad en esta vida? ¿Está colocada tal vez en los bienes materiales o en el prestigio social? Cuando Dios permite que tengamos un fracaso económico o un fracaso en el prestigio social, quedamos inseguros, pensamos que ya la vida no tiene sentido para nosotros, tiramos todo por la borda. Somos entonces de aquellos que hemos colocado nuestro tesoro en los bienes de la tierra y por tanto nuestro corazón ahí. Hemos robado a Dios del lugar que le corresponde y hemos colocado otras cosas que no son dioses, que son inferiores, que son cosas materiales que no nos vamos a llevar, las dejaremos en esta tierra y entre tanto las hemos colocado como dioses. También preguntémonos en qué medimos a los otros, en qué medida apreciamos a los otros. Lo apreciamos por la riqueza que tienen, lo apreciamos por la fama que tienen o por la adhesión que esas personas tienen a Dios. Entonces es probable que pensemos, no, fulanito, bueno, en fin, él es a favor de esto, de aquello, en fin, cosas contrarias a la ley de Dios, pero es una persona exitosa, tiene dinero o todos le aplauden, es una buena persona. No, está mal. La luz de nuestras almas es la luz de la gracia, la luz de la fe, la adhesión a nuestro Señor Jesucristo. Ahí debemos nosotros colocar nuestro tesoro y eso nadie nos lo va a robar. Aprendamos eso de la Santísima Virgen en esa parábola en donde nos habla en el Evangelio de San Mateo del buscador de perlas que vende todo lo que tiene, renuncia a todo para llevarse la perla preciosa, la perla excelente. Es lo que hizo la Santísima Virgen. Ella renunció a todo siendo una mujer dotada de dones naturales y sobre todo sobrenaturales como ninguna criatura jamás tuvo. Ella renunció a todo porque quiso ser enteramente fiel al Señor, fiel a Dios, fiel a su vocación. Que ella nos ayude, por tanto, a nosotros caminar en esta fidelidad, colocar nuestro tesoro en los bienes eternos, en la santidad, en seguir la vocación que Jesús nuestro Señor nos ha dado. En esa intención les doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.